Robo de cable en el metro de la Ciudad de México De acuerdo a declaraciones del director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón, de 2019 a la fecha los delincuentes robaron más de 101 toneladas de cable de cobre de grueso calibre en el metro, lo cual equivale a 14.500 metros de cable, delito que pone en riesgo la operación del transporte y la seguridad de los usuarios. El funcionario atribuyó el delito a una banda del crimen organizado, que ingresa a los túneles por los registros para cortar el metal con la intención de venderlo. Este delito ha ido a la alza, pues tan solo el año pasado fueron robados 4.700 metros de cable con un peso de casi 33 toneladas, por lo que el monto de reposición de cable fue de 50 millones de pesos. El análisis de las autoridades advierte que los robos son cometidos durante la noche cuando bajan la energía eléctrica en las instalaciones porque ya no hay servicio, principalmente en las líneas que van sobre la superficie. Es necesario que el gobierno realice una investigación a fondo para dar con los responsables, pues finalmente, con o sin robo de cable, las fallas constantes en el metro perjudican a los usuarios día a día.